Portovejenses, manavitas, lo ofrecido se cumple. Primero, gracias a todos, a mi Dios, por darme la fuerza necesaria para casi estar listo para el día de mañana. Lo que yo le dije, avenidazo, hay porque hay, porque el Club Esquimé de Pérez y todos sus socios vienen trabajando para y porque Portovejón se lo merece. Le ofrecí conquistar, amarle, representar del anillos, ahora lo tenemos aquí. La oportunidad para agradecerles a todos los oficiantes, a todos los que hacen posible que el Club Esquimé de Pérez pueda continuar con este homenaje año a año para que los portovejenses reciban su homenaje, que ya no solo reciben Portovejón, sino Manavilla y el país. Gracias, mil gracias a todos, medios de comunicación, Fuerzas Armadas, Institucional Policial, Club Roja, Cuerpo Bombero, todos los oficiantes que de otra manera quieren aportar para que esta ciudad tenga en medio del susto, tenga un momento de crecimiento, de alegría. Y también esta presencia de 70, 80 mil personas a lo largo de la avenida Manavilla, en cinco tarifas o en cinco escenarios, les permite una reactivación económica que la necesitamos. La necesitamos porque estamos con muchos problemas circulantes, pero para eso venimos trabajando todos los años. Gracias a mis compañeros socios, que ahora me acompañan a Eduardo Andrade, el expresidente, también el presidente José Lápez Veranda, y a todos los compañeros, a Macarto que me acompañan. Gracias. Yo quiero decirles que quiero también agradecer profundamente al alcalde, al prefecto, y al alcalde porque juntos hemos estado pidiendo, planteando, luchando, para que el día de mañana no haya cortes de energía eléctrica. Han hecho todo lo posible. Tengo el ofrecimiento formal de Senel, que mañana habrá energía continua desde las dos de la tarde hasta las dos de la mañana. Aprovecho de esta oportunidad para agradecerle a Eduardo Andrade personalmente con la sabredita Valentina Centeno. Gracias por su gestión. Coincidimos en que Puerto Viejo necesitaba tener su energía, no solo para este evento, el día de mañana se llama Validazo, porque mañana hay de Chile, mañana hay sesión solemnes, mañana los portugueses tienen esperanza en reactivar en algo su comercio. Entonces, el día, pero bueno, han respondido favorablemente que desde las dos de la tarde hasta las dos de la mañana no habrá cortes de energía eléctrica. ¡Gracias!